Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te dejo, solo te deseo, eh oh Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el piso volar, el piso soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te dejo, solo te deseo, eh oh Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofia Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofia, como te mira, dime como te mira Mira Sofia, siento mirada, sigo, siento mirada, sigo Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy, oi, oi, oi Mira Sofia, siento mirada, sigo, siento mirada, Sofia